¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Electrolito! ¡Electrolito! Ahorita traigo una pinche adicción con los Pocari Sweat Para que para acabar a chingar son japoneses Pero son bebida isoturnica Han de saber bien lo jefe ¡No! ¡Saben bien! ¿Saben lo jefe? ¿Ves que voy a clase? Entonces en las mañanas desayuno prácticamente ahí Y lo tenían Entonces fue como, pues órale Y planta agua Porque aparte creo que eran agua Son como toronjitas ¡Están chidos! Bueno, lo voy a buscar Porque también no ha de ser En mi casa Y compro una caja Y ahorita de la medicina ¡No! ¡Trájame dos pastillas! ¡No! ¡Tenemos una promoción para pacientes terminal! ¡No, no, no, no! Es que se supone que esa pastilla Me la pueden quitar la siguiente semana La rengocita Entonces Debido haber hecho desde el principio, pero... Es que bueno y que ya nos estamos atendiendo Porque si no se quedan sin su... ¡Se nosotó amigos! Ahora nada más con el Monkey Kikuki No voy a volver a ver eso Siento que me está viendo Si mira tiene ahí el foquito El foquito Está bonita No entiendo por qué está chueca O sea, por qué estaba chueca Si estaba derecha Dice el diseño de Logitech También patrocinado, seguido por Logitech Vamos a empezar a dropearlo A dropear y a ver qué nos patrocina Sí Aquí tenemos al Detecto Pikachu A Ryan Reynolds Ajá Iba a decir a Ryan Gosling A uno de los tantos Ryans Me más conozco a esos dos Y al señor Banjo Ahora estamos en modo este... Hay una chinche Mmmmm No es una chinche Era una mosquita Oye, ahorita que se me ocurrió venir en el metro Ajá Me quedé pensando ¿Algún metro de la línea color azul chiclamino en tronca con Cebu? Ajá Sí... No No... No, gracias a Dios clalpan No... Sí, no... ¿Cómo era? ¿Cómo dijimos la vez pasada? Este... Iztapalapa 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 Pero qué coraje, ¿no? Con Pokémon Ah, yo pensé que con las chinches Con las chinches Con las chinches Las chinches son como los juegos de Pokémon Yo quiero hablar más de las chinches que de los juegos de Pokémon Porque es un tema que nos pega cerca Sí, pega aquí Sí, pega aquí En el cocoro así, ¿no? Tengan cuidado con las chinches Si ven una, luego, luego fumiguen Pero con fuego Con fuego Quemen el hogar Sí, sí, sí Pero bueno, Pokémon Este... Pues ya salió, este... Detectivo de Pikachu Y yo creo que la crítica se ha visto benevolente Porque es como de... Está bien, pero... Siete Son gente que en realidad no les gustó Pero están viéndole... ¿Es un amigo? Están viéndolo con cariño, sí Un amibote Es que fíjate Que ahí yo voy a hacer un poco... El TikTok que mandaste de... Este... Creo que eso era... De la... Ah, sí, sí Sí, justo estaba pensando en eso Pues sí, sí, la verdad, sí O sea, yo no entiendo O sea, ahí es donde lo platicábamos en algún punto, ¿no? De que hasta qué punto llega a ser apologista de algo Y hasta qué punto realmente es permisivo Pues aceptar ciertas cosas, ¿no? De igual y de baja calidad Este... Y sí, el TikTok del que habla el compañero Que ahorita lo vamos a poner aquí Este... Son las animaciones de los ataques, ¿no? Sí Es especial... De hecho, ya encontré más Porque el que les mandé Era del Twinkle Tackle Sí Que es Cernia Brincando nada más Que nada más... Así... Ajá, y un wey Del TikTok Era el random Con una computadora Haciendo una animación bien perra Como con... De ese wey así galopando Hablando Creando un árbol Y dando la taclada Y lo mismo con un Giratina Y está cabrón que pues... Es que no es... No sé O sea, no está mal Que haya un estilo cagado Un estilo más Toon Sí Y... Pero funcionaba en... En la era del Game Boy Advance Y yo creo que también son vicios Que han estado cargando los Game Freaks Desde entonces Pues que estás jugando Toonique, cabrón Pero Toonique tiene anima... O sea, tiene las animaciones necesarias Sí, sí, sí O sea, es que lo que voy es que... El estilo está bien Sí... Pero el hacer... El dar mínimo por el... Es como de... Güey, ya tengo pocos resultados Digo, pocos recursos ¿Qué hago? ¿Me concentro en los ataques que sí puedo animar? ¿O creo un nuevo Pokémon que se va a ver bien mamón? Y le meto un ataque que se va a llamar Aurora Boreal Estratosférica de llamas y no sé qué para que termine moviéndose así O sea, también es Pokémon diciendo quiero que la gente me bulee Algo que no sé si es cosa de Nintendo, de Game Freak o de sus filiales Es que los cabrones no tienen la tendencia al mantenimiento de sus juegos O sea, es muy poco el mantenimiento que ves en un juego de Nintendo Si acaso es Platón porque lo necesitan y lo tienen continuamente conectado a la red Pero si sale un juego... Pokémon... O sea, no nos salgamos del tema Pokémon Algo que... Y no voy a decir que es sencillo porque obviamente los tiempos de desarrollo son Complicados a veces, pesados Perdón, por tocarte Pica Pero puedes, puedes... O sea, también hay una parte en la que tienes que darle soporte a esas cosas que están saliendo mal O sea, no puedes aventar un juego al ruedo nada más mal porque sí Y decir, ay, pues que se salió y ya Sí Lo que pasó con el DLC, ¿no? Con la máscara Esmeralda Ya ni sé cómo se llama Porque yo estaba genuinamente muy emocionado Interesante Pero, pues, la verdad, empecé a ver cosas como... Y lo que han dicho, o sea, el juego tiene una historia interesante Pero arrastra los problemas técnicos de la base Y es que, pues, es eso O sea, también como usuarios, como de qué te hacía pensar que él se iba a ver diferente O que iba a estar mejor Sería arreglar el juego base y luego aguantarte un DLC Y eso hubiera implicado años Y ellos querían sacar su DLC el mismo año que salió su juego, ¿no? Sí salió este año A finales del pasado O sea, bueno Sí O sea, son meses, ¿no? Sí Salió como por ahí en noviembre Pues sí, un año Un año después Ahí les va el DLC No llevo el año No el juego chido Ahí les va el DLC Y un putero de Pokémones que no estaban en el base Ahorita ya ves que pude pasar Es todos mis Pokémones legendarios de otras cosas Acá ya tengo un Koopa en pal de a... Es que ahí también me dices de qué me traería de vuelta Pokémon Go Es que ya nada más es jordismo, jorderismo ¿Cómo se llama? Acumulación O sea, creo que Pokémon Go puede vivir solito en su sistema Y te digo que a lo que yo iba a defender un poquito al detective Es que a mí me gustan este tipo de juegos O sea, Profesor Layton, Phoenix Wright Y toda la saga Phoenix-Apollo Ajá Son muy buenos No sé de qué vaya este La verdad nunca le he tocado Ahorita mi hermano lo pidió Porque... Porque... Porque hay este... Acumulación Este... Pero... No, es lo que te dije hace rato Sí los juega O sea, increíblemente A pesar de que compra juegos que son horribles Me regaló un Monkey Ball Porque lo pidió para Play 5 Y lo pidió para Switch antes Y le llegó Le ganaron los dos Y me dijo ¡Noten! Si soy... Este... Con mi Gravity Days Se llama en japonés Porque esto se llama diferente Es que Gravity Days Fíjate que me lo vendiste bien Este... Pero retomando Es igual ahorita que lo pidió Igual y si le di un chance Porque primero lo jugué Digo, probablemente... El primero Sí Es que supone que la historia Queda trunca, ¿no? De que no se sabe quién es el... El primero ¿Qué? El primero Se supone que el primer juego No en la peli Porque creo que... Bueno, si están relacionados un poquito O sea, la premisa es la misma Están buscando al papá del chamaco Y Pikachu lo ayuda Pero ahí el Pikachu no es el papá Y en la película así Sí Y en los juegos se queda como la incógnita en la primera parte Y no estoy seguro de que si este segundo es como una especie de... El primero El primer juego Más lo que sigue de la historia Ahí también sería cosa de investigarles si es que nuestro interés o el público lo demanda Que la nación... Que la nación lo dicte Pero creo que era eso Era como de... Vamos a ver si ahora sí Pikachu encuentra a su papá Y... Bueno, no, el ni el chamaco encuentra a su papá Y ya... Pero también es como novela visual point and click Sí Y también como con actividad citas Ah, chido Que lo que dicen es lo mismo Las animaciones de los Pokes están como cartonadas Y ese juego es más sencillo Y es que por ejemplo, o sea, es... ¿El Switch tiene? No el poder, quizás Pero si tiene la capacidad de hacer buenas cosas Como con Zelda O sea, las animaciones de Zelda son buenas Sí Realmente no veo por qué Es un tema de Pokémon, creo Puede ser Sí, sí, o sea, la verdad ya ahorita sí ya... Como dice... O sea, yo en un punto apuntaba a Nintendo como publisher Pero ya siendo el común denominador Game Freak Sí, es claramente así También me tocó ver un TikTok de gente que era igual... Ah, bueno, este que sí es un proyecto de que lanzaron Pokémon Platinum o algo así Ajá Ah, el Lumines... El que les mandé, ¿no? El Lumines... El Luminescent Platinum El Luminescent Platinum Ajá, eso Entonces está fino porque trae DLC Te puedes hasta potear con Deoxys Y además tiene el extra de que te puedes trepar al pinche Latios y volar por todo el pinche joven y clavar Y llegar a los... soy... a los bujeros A los bujeros de legendarios y ahora ya, ¿no? Y a este le agregaron otra vez ese DLC que además estaba interesante porque te mandaron como un reino... Mmm... Sí, sí, que era como el... Este no me acuerdo como se llama... El Alternate Dimension de Giratina Vi ese pedo y me dieron ganas de jugarlo Es como... ¿Dónde? Es que es otra vez... Es aquí la liga para piratearme Es otra vez un tema que le pasa mucho a Pokémon Y que yo insisto, aquí me van a escuchar decirlo mil veces, pero lo estoy haciendo muy bien La comunidad de Marvel con la Capcom Que está nutriendo el 3 Pero también a Pokémon le ha pasado O sea, hay muchos juegos fan-made de Pokémon con nuevas generaciones, con fusiones La generación de México que también existe por ahí Y realmente tienen mucha dedicación en el sistema de juego Y más amor Cosa que no hacen los raros del juego Sí Entonces pues sí están... Los raros del juego Sí está este... Es complicado que te vendan un juego... Es mi queja Que te vendan un juego triple A A full price Con una calidad que no es tan chida Sí, eso no está chido No está chido que hagan eso Sí, no para nada Digo, también por lo mismo no... No es de tampoco le había entrado ese tipo de juegos Como que también en cuanto a Pokémon Sí escojo a qué sí y a qué no Porque es un chingo Sí, la decisión oficial trae una cajita que para tu sitios Pero yo digo que cabe en sándwich Sí, lo sí cabe en sándwich Sí me dieron ganas, fíjate Pero le piché la idea a Javi Y le dije Y le dije Trae una carta Regularmente también Javi de repente la aplica Es como de Mira, también te trago este business Te estoy platicando el business Para que tú me digas si estoy muy pendejo O si lo tengo que comprar Yo iba ya bien caliente Yo ni junto cartas de Pokémon No jugué el primero de Detective Pikachu Pero vi que te lo daban con la sándwichera Y con la cartita del Pikachu montado en Growlithe Y me dijo No, no mames Mira, ni le entramos al juego La carta la podemos encontrar suelta en Japón Sí, en algún punto Y este Y pues el juego ni siquiera debe estar tan chido Es un pinche temazo de las cartas Sí O sea, ahorita lo que pasó en el museo de Van Gogh en Amsterdam Ah, no mames Estuvo obsceno Medio asquito Medio asquito Pues es algo que iba pasando Siglos de aquí en México En los Walmarts Sí, con los Hot Wheels Sí, sí Y es que es eso O sea, luego por eso andan limitando El consumo de esas cosas a uno por persona Y nada más para los chavos Que fíjate que creo que algo que está haciendo bien No sé si esta expo Es que la carta Que están regalando de Pikachu Algo No es foil O sea, no es full art Hollow Aquí nos falta el El que sabe decir todas estas cosas Reverse Reverse Es una normal Y eso les permite producir más Ajá Lo que va a hacer que el precio nunca suba Porque pues es que se me acaba Es pura especulación Es que sí O sea, yo estaba viendo otra vez Esta es la edición arrugada del día de que todos agarraron cartitas Están 5 millones de pesos Sí, no mames Mencionando también uno de los multimencionados del show El Hat Monter Hace poquito vi que se dio una carta de Pikachu Vestima de Mario No mames ¿En cuánto fue? Creo que estaba con Noventa y tantos mil pesos O sea, lo que vale una ida a Japón con él En el año que entra No sé usted dónde crees 5 Ah, pues sí Pero bueno Esa no es esta discusión aquí No, es su business Es su business Pero me dio cosa de que lleguen esos valores y que sí se mueva Porque hay gente como el Hat Monter que sí tiene capital para comprar esas madres O sea, comprar esas madres y además comprarse como un lote tamaño trailer O sea, yo veo de repente los interesantes Pero cuando hay videos de vamos a abrir 5 Elite Trainer Boxes de no sé qué Ella es como de ay, no, 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 no puedo O cuando estoy muy aburrida es como para darle adelante a ver nada más los artes Escucha, sí Lo que me interesa es ver la carta circular Algo que hacía muy bien nuestro Javi es este Hablar, bueno, no sé si lo hizo porque ya le dije o lo hacía genuinamente Pero hablar de los artistas O sea, hay una artista ahí que tenemos relativamente cerca Que es Kirisaki Este, que hace muy buenos Sí, este, de hecho se vino a México y sigue trabajando desde acá Este, que hace muy buenos artes O sea, se aventó uno de Acerora Este de Acerora está carísimo Y si fue como, no lo voy a comprar Tiene Akai de... De Ian Sarsus Donde se hizo súper... Esa suele estar muy bonita Creo que había unas que sí tenían Y compré, pero aparte yo pendejo dije Ni Yu Ichi En vez de Yu Ichi Ajá Entonces pedí 21 sobres en vez de 11 Ajá Y entonces de repente yo... Ajá, para el de Alba Pero era Violeta y Escarlate Y compré 11 porque uno era para mí Y los otros 10 eran para Javi En ese sobres me salió Miriam Verga Y a Javi le salió Miriam en la otra O sea, en esas... Había... En esas cajas había dos Miriams Sí Pero como fueron bonches de dos cajas Me tocó uno a mí por puro azar Sí Y a Javi le tocó uno Qué cagado y qué cagado Que pude haberme quedado porque... Ya verán... No se los hubiera dado a Javi y ya tendría dos Miriams Sí, y una para... Para... Para la Universidad de los Chamacos De los Chamacos, sí, sí Es que sí, o sea, también es una... Un albursote Y digo, también subió un chingo el consumo de cartitas Sí Hay mucha gente que incluso este año se subió Y genuinamente a ver qué pedo con el tema del juego No tanto... O sea, sí también el coleccionismo Pero también el juego Y este... Pues está padre Porque hasta están haciendo el contenido en español Ahorita que ya consiguen los sobres en el 7-Eleven Y ya este... Español-Latino Que supone que es como la idea de la oficina Que se abrió aquí en México Ah, sí, sí De sí, este... Tropicalizar más la comunicación a Latinoamérica Pues que México ahorita con el superpeso, ¿no? Este... Se ha vuelto un... Ya bajaron los precios Se ha vuelto un... Se ha vuelto un consumidor Más importante Sí Y eso aparte si se mete al BRICS ¡Ah! Ahora... Si México se mete al BRICS No, este... No, bueno, regresándonos y no descarrilándonos a eso Este... También está el contenido de los videos Que justamente creo que también lo estabas pensando Con esto de localizarlo al español Que son los videitos de que te enseñan a jugar Este... Cartas Que no mames Está bien bonita Porque aparte cambian el estilo Sí Tiene toda la intención De llegar a occidente Ajá Porque ya esta tiene el estilo Disney Ajá Que es este... Sí, es cierto, así como Pixar De Call-Arts... Noventas Andales, sí Porque ahorita Call-Arts actuales Este... ¿Cómo se llama? Steven Universe O Verde Garden Wall-E Esas cosas O Verde Garden Wall-E Sí, se me cedería el Wonderworld Ajá Wonderwall El Wonderworld Ajá Sí, sí, pero sí Es complicado O sea, te digo Creo que hay juegos para todos Pero sí La calidad debe de... De no salir jugar Sí, sí, sí No, y para poner en contexto A la gente que nos ve De la colaboración esta de Vanguard De que... Es que también hay Yo creo que El museo subestimó Ajá El fandom Y así como de... ¿Quién es Vanguard? Vanguard Es que se me quedé con el Wonderworld Este... Hubo esta colaboración De pinturas de Van Gogh En el museo este De Amsterdam Ajá Y eran como varias Pinturas de este wey Basadas como al tema De Pokémon Qué bonitas están presentes El retrato de... De Van Gogh Con Pikachu Eevee Siempre Ayúdame que gordo Es como mi rey Es por el... Es por el Jorge Este... Qué pedo Paps Soy un nuevo Pikachu wey Y este... Esmergue Esmergue Está... Salió también este... Sonflora Sonflora Por los jarisoles Por los jarisoles Por los jarisoles Uy... El este... Snorlax dormido Ese es el que iba No me acuerdo como se llama esa pintura Pero es el cuarto que hace Van Gogh Ajá Con esta perspectiva chistosa Y esta Snorlax dormido Hasta iba a llorar Hasta iba llorando en la música La noche estrellada Y había oportunidad de... Bueno creo que no está en esta vez en el Dora en Amsterdam No sé si está... No sé si está... Creo que no Pero hay un lunatón Pum... Una noche estrellada con los Pokémon fantasmas Ándale sí Muchas gracias Bueno Estuvieron ahí regalando Bueno no regalando Estuvieron vendiendo prints Estuvieron este... La carta iba de regalo como con el chiqueto Lo chido también de la carta que decías hace rato Era de que también no la vendían Y no estaba así en la tienda del museo Esa madre Entrabas al museo Típico de que tienes tu ruta No te tardes tanto en cada sala Bla 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 Y tienes actividades en el museo Al final Si completaste tu quest Te da la tarjeta Eso era lo que también estaba chido El valorcito Era de la gente que vaya al museo La intención de hacer esto Es jalar a la gente al perro museo No nada más que vayas a la tienda de souvenirs No, no, no Yo nada más vengo a la tienda de souvenirs ¿Cómo se le hacen? Yo no quiero entrar a verlas Al Van Gogh O sea la idea era Y para los niños O sea cultivar a los niños Que vayan al museo Y al final le dan su cartita de Pikachu Sí, yo creo que también O sea Vámonos a meter un poquito más Hacia el arte Ahorita ya no hay tantas vanguardias O sea, sí Pero realmente Sí, no Ya está todo muy aglomerado Ajá ¿Cómo haces para integrar El imaginario de hoy? En el arte Ajá Que fue como de Asqueroso Probablemente ¿No es la chamaca esta que estuvo hace poco En un hospital psiquiátrico? Ajá En el Teatro Esperanza Iris No sé Puede ser Es que aquí el dato curioso es de que no me interesaba tanto ir a verla a ella Pero le va a abrir un güey que se llama Tamino Ah, pero yo chingo a mi madre si me compro tres días de mi gelangero por ir a ver a Hanabi Tres días Pero pues porque nadie me dijo Voy a dar el dato Bueno, mi intención de ir los tres días Mi día Miitsky, porque yo le digo Misty Este Pero ya había venido Sí O sea, va a volver a dar Sí Y ya se agotaron Eso iba A eso iba Día a día uno y yo dije Pues relax, no Pues quién es Miitsky Y resulta que tiene un fandom bien locotrón Y ya hay dos fechas y las dos se agotaron Día uno en la preventa Pinche de sitio Que también es esta O sea, la verdad Estaba yo ahí como viejito le grita a una nube O sea, si estaba en la página y forma en la fila virtual y todo Luis Miguel En llamada con Abi para ver quién cachaba Porque la que quiere ver más a la tal señor Tamino Que se y es la superfana Este Yo estaba Tamino Cabello Ta madre Que pedo con esta gente Ni la conocen Que mamá pinche Es que no mamá Quería ir por quien sabe quién Que va por el abril Porque a mí la cabello O sea Y este Y sí, o sea, estamos muy intensos O sea, yo me acuerdo de cuando fue mi época de conciertos Que pues yo estudié hambre y todo ese pedo Me podía ir a formar a la taquilla y conseguirme un boletito para ver a los restos Chili Peppers Para ver a No, para YouTube si ya estuvo más peleagudo Para ver al Paul McCartney Para ver a Madonna Y ahorita es impensable, eh O sea, por más candados que le ponen No sé si también la gente ya ahora es más intensa O también la gente que le interesaban los conciertos Genuinamente ahora está loca Y quiere ir a todos Y ya trabajan y ya tienen lana Esa es una Pero Es la misma gente que estaba rotando el museo de Pikachu Queriéndose llevar todos los prints Es que son los Sí y no Porque son dos rituales diferentes Justamente esta plática la tuve hace poco con una amiga En cuanto a los rituales Y que realmente si nos ponemos a verlo en perspectiva Estamos todavía sanando Esto ya se va a volver en A nuestros papás les valía verga Si les fueran a vender una tarjeta de la familia burrón En el museo del estanquillo Pero todavía estamos sanando las tarjetas de Genshin Impact Sí, que se fueron a De Buenavista ¿Quién usa? Bueno, los que viven en Gauti Pero ¿Quién usa genuinamente el metro? El suburbano El suburbano, sí, perdón Te atropeño Ah, no, no, no te apures Pero aquí sí me acuerdo Este No, pero este Ay Todavía estamos sanando la pandemia, güey Ajá Entonces muchas cosas las estamos haciendo Como Sí, quiero ir aquí Quiero ir allá Te digo que cae diferente con Pokémon Porque sí es No entiendo O sea, obviamente sí entiendo Cierto punto Porque pues es algo que dice Javi siempre Como dropeando su Roberto Martínez interno Diciendo capitalismo rampante Conspicuo consumo Ajá Es un consumo muy especulativo Entonces yo no tendría que entender Así en mi interior ¿Por qué explotó tanto? O sea, yo Sí, yo sigo resentido Las tarjetas Yo sigo resentido En que toda esa gente Que está comprando tarjetas Ahorita seguramente Mandó a chingar a su madre A un niño gordito Como yo en la secundaria Hasta otra vez voy a ir Este Y ahorita ¿Quieres más agua? Ahorita sí Porque tengo que hacer dos cosas Ok Quiero como hacer una voz En la pausa Ah, como en la pausa Como en Jordi En el refil En el refil Este ¡Ay! Rampante El gordito Ya me contaste a la verga El gordito No, o sea Yo no entiendo Cómo se entró tan rápido En el colectivo Esto de Pokémon Y cómo se volvió algo Que tengo que tener Sí o sí O sea, fíjate que yo Como coleccionista Porque hasta puedo llegar A ser acumulador Sí No sé Tengo cuatro cartas Cuatro cartas Cuatro cartas que me gustan Que compré Genuinamente Bueno, Mimosa Porque las Las tengo Mimosa ratona Las tengo botadas Mimosa ratona Ay mamá me decía Para todas partes Este Todavía Bueno, o sea, no Ya no me dicen Este Y Esas cuatro cartas No sé cómo exhibirlas Ajá Algo que es importante Para mí En lo que colecciono Es De hecho sí De hecho sí Pero no me quiso vender O sea, no es queja No me quiso vender No, espérate Porque no es queja Es comercial No me quiso vender Las que tenía en ese momento Para exhibir cartas Porque compró No me acuerdo si fue Compró acrílico nuevo Y aparte un medidor De rayos UV Me dijo No, espérame Porque queremos hacer nuevas Para que los UV Está chido Porque yo tengo la La de Las promos de Paldea Y una de Yu-Gi-Oh Que sí me quedé O sea, yo tome mis cartas de Yu-Gi-Oh En un momento estúpido de mi vida Bueno, no tan estúpido Porque ya ni le entraba a Yu-Gi-Oh Fue como de Ya las voy a vender Rematadas, eh Era una pinche cajita Una lata de metal Como de este bueno Fue como de Ya cuánto me das 400 pesos Échale Tenía yo creo que hay un par de cosas raras Sí Pero mi lógica fue como de Yo no me voy a meter a A ver cuánto me cuesta cada carta Está muy mojo también Entonces yo lo que quiero ahorita Es dinero Estabas No, porque ahora sí ya Ya le encarecería Ajá Este, ni si cuáles A ver tan igual en el refill A ver si la encuentras Así rápida Yo sí tengo una historia similar Pero esas dos cartas sí Y me interesa Igual la de Pikachu En el Growlithe Me interesaba también Está bonita Ya las vas escogiendo, ¿no? Es como estas cosas Como que siento que sí Me representan Es que justo, o sea A mí, por ejemplo Si yo pudiese conseguir En un print chingón El art El full art De Miriam De mi moza Sí, sí, sí Lo tendría Porque eso es lo que me interesó Ajá O sea, no me interesó El portrait En el que nada más está así Ah, ¿no? O sea, ese arte De citas Está como de ladito Sí, está como Sosteniendo libros Está bonito Y aparte sí Algo que dice mucho el Matt Juan Te dice, si es cierto Es que las japoneses Tienen un texturizado más Sí Un mamalón O sea, no es que quiera ser Malinchista Pero sí Nos mandamos a graduar Entonces No, exacto El gradaje Graduaje Gradación Como se diga Ya también ya vi que ya Gradeaste Cualquier hijo de vecino Algo que me hubiera gustado Un microscopio electrónico Algo que me hubiera gustado Hablar como Como muy a fondo Y realmente investigarlo Es que un güey Hizo un experimento En Tik Toki En el que cortó En la carta Y la mandó a gradar Y se la gradaron En lo más alto ¿Cómo que la cortó? La cortó O sea, hizo Simuló un error de impresión Entonces cortó la carta Ajá Y parece que está pues impresa Hacia el fondo Y está mocha Ajá Y la mandó a gradar Y la gradaron Como si fuera un error de impresión En muy alto Y es falso Es hecho por una persona Y al güey lo banearon De... No me acuerdo quién fue Si el sí y sí O el... Creo que si fue el sí y sí Y logró Pero pues es que ahí te pone a pensar A lo mejor el vato Ni siquiera le interesaba Seguiría gradeando cosas Solamente quería probar un punto Sí, que justamente Es lo que me parece importante Es hasta qué punto Es cierta la gradación Sí No, pues es que también Es como el mundillo Validando también su consumismo Como no Es como de vamos a hacer Que esto sea algo Vamos a poner unos vatos Como que sean Como la institución Que evalúa Que lo que tienes Vale o no vale Y pues hacemos Que esto siga moviéndose Porque pues obviamente Si no hubiera gradeación Pues se mueven menos cartas Y habría menos demanda Y menos movimiento Sí, menos varo Pero pues yo creo que Hay más mercado Peluches que más cartas Pero como gradea No, no, no Ya me imaginé Peluches metidos No, no, no No, no No de colecto está bien Pero no en una En una caja Pero hay gente que sí Sí colecciona los peluches Y yo creo que es más Afluente el Compraventa de peluches Hasta la reventa Y no tienes que elevarlo A precios ridículos Porque si me vendieras Ese Pikachu una vida Y no, otra cosa sería Si vale una Pyra y una Mitra No No Te digo que esa Pyra Le dicen Esa Mitra le dicen La Goya Satoru Sí, ya sé La vas a saber La vas a saber en mucho tiempo Me cagas Lo sufre a mí más Más temprano que tal Chiste para los que no están viendo Yoyopo Los que están al día de Yoyopo Yoyopo en caldo Es un este Voy a ver Muy, muy este Muy, muy escondido Esa Mitra le dicen La Goya Satoru La Goya Goya La Goya Goya Cachurra rara Ah no Bueno Pueden ser Hermano Un híbrido burro puma Híjole Es que aquí me va a colgar Patricio Perdón Es que este Bueno de menos no me voy a regañar a mí Vean que bonito sorbito Sorbito Pues yo bueno ya cerrando ese tema del consumismo rampante capitalista cerdo Pues eso ¿No? Lo de las cartas que llegó a ese tema Sí Y es que aparte creo que ahí también tiene un puntito este Patricio Puntito porque es un punto parcial Porque también O sea Cuando me puse a criticar Sí, sí Teniendo ese muro de la virginidad Pero es que también El fin de esas cosas Es Darle su valor intrínseco a las cosas Este No, es el valor de las cosas realmente Estas cosas Nos gustan o no Son para Para ver Poner en el Switch Los Toys To Likes Cuando me acuerdo los uso Sí Pero ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es para que sean exhibidos Sí Y pues también parece estar de colegio Están más divertidos Porque también hay un cierto gusto en ponerlo Y no voy a criticar que también hay un cierto gusto en tener Este Tenis Este Exhibidos así Exhibidos y degradándose con el tiempo Sí Pero pues a mí A mí, a mí, a mí, a mí Y no puedo decir que también a ellos A mí me gusta más ver mi pinche tenis Compré los de Vegeta De Dragon Ball de Anilas Están hechos mierda Y a mí me da mucho más placer verlos ya rotos Pues es también lo que decía Rosarín, ¿no? Que él también se compraba tenis Y este Y hasta los tuneaba, ¿no? De esas que le ponen unas placas Así Bueno, pues eso fue como Es que sí, es cierto Hubo un punto en el que Conocemos a alguien que ni siquiera los doblan Amigos UMP No, no, no Sí, no O sea, ¿sabes qué es lo que hace? Seguro Le echa la K3M Para hidrofóbica Los hace hidrofóbicos Así Hasta se hace echar el laca Así hidrofóbica No queremos mucho el cabrón Este Pero sí, sí hubo un punto en el que La moda Igual hay Nuestra Querida Floor Manager Toret Office Además Pero sí se volvió modular En esta en la que tú puedes como Customizarla Agregarle paneles Imprimir máscaras Hania en el 3D Y ponérselas a tu ten Lo mismo Lo mismo de Los shorts Los perpans que se hacían show Ah, no mames, yo sí tu bebé Esos Los también de la Horribles Pero eran modulares Unos pantalones Además esos pantalones Me gustaban un chico Porque estaban atascados de bolsa A mí Fue en mi etapa Este Kingdom Hearts Que quería que todos tuvieran Cadenas Y bolsas Y zapatos de Goofy Y también tenían el cierre Para que se hicieran Se mamarían las botas de Astro Boy Que hicieron los mischief La verdad es que Si también se puso En algún punto Esas Aunque quisieras No las podrías doblar Sí, no Esas citas en camino Bueno, no sé Hubo mucho Este Hoax De que No te las puedes quitar Pero no es cierto O sea, era como O sea, así como hay muy buena publicidad De todo el mundo lo está usando Sí Está la otra cara de TikTok O de cualquier medio En el que consumas Las noticias Hoy en día Que es lo contrario Que es este El no sirve El me caga Ajá Pero sí, creo que no estaban tan caras Pero sí estaban feitas Sí, pues Luego salieron en crocs Sí Con sus hoyitos Te verán mamados Vino ese señor a la mole Don Astro Boy Creo que también vino a Que te firmaron las de esas Ese güey No manches Don Astro Boy El que hizo las botas No Don Astro Boy Que de hecho curiosamente No, por eso le llevas las botas de su mono Ajá, ajá O sea, las botas de Pues sí es ese güey No, puede Don Astro Boy No pudo venir Porque lleva muerto como 40 años Entonces, ¿a quién trajeron? Trajeron al Al Chirod No, ese es el de la Fon Fon Convention No, o sea, probablemente trajeron al que hizo las botas A ver, te voy a investigar Por favor Porque sí, no O sea, Montesca lleva muerto 40 años Que historia curiosa Ese güey Todavía en su lecho de muerte Hijo Déjame salir de aquí Quiero ponerme a trabajar Y ahí Algo que no sé si Javi ya la ha visto Este, salió una de las obras Que es como un proto Astro Boy Pluto En Netflix Pero yo estoy ahorita peleado Estoy en Esquelarre con Netflix Porque ya me quitó el chance de verlo En dos lugares diferentes En donde se te dé la gana Ah, y me sacó Y la verdad no he terminado de ver One Piece Porque se puso de hijo de su pinche madre Ahora a ver este Es de actor Este Ah, es Sí, pero pues Ajá, pues ha de haber trabajado Yoshiko Watanabe Fíjate que no la topo Pero sí Ahí si hubiera sido diferente Pero mira Si hubiera sabido Me hubiera puesto más esmero A los boletos Yo si hubiera tenido genuino interés Hubiera sido más castroso Mandándoles todo esto Porque yo sabía O sea, todo esto me ha llegado Pero como no hay con qué No, yo ahorita Yo ahorita sí soy el morro Morro a Morrísimo Morro aoto de energía Aoto A poco tío No, sí soy un modo ahorro de energía Entonces este sí fue como de mole, ¿no? Porque igual le voy a hacer pendejadas Que no quiero hacer en estos momentos Pero qué chido Que estuvo la señora Yoshiko Watanabe ahí Sí Y qué ha estado Bueno, que llevarle esos los papos a esa señora No creo que los hubiera firmado No, no, no es cierto Sí, seguro Este Que fíjate que está Que sí es cierto Que eso no es cierto Que hizo la mole Empezar a abrir el mercado Del anime Porque a pesar de que sí es cierto Quien lo tenía secuestrado Era la TNT ¿A la mole? No, no, no O sea, el mercado del anime Ah, sí, sí Como de los actores doblajes O sea, lo tenía secuestrado Lo tenía secuestrado TNT Ajá Tenía exclusividad con la casa de enfrente No más Este Y ahorita yo pues estaba abriendo O sea, cosas como esta chica en el horror La señora Este Actores de doblaje de Demon Slayer Sí Eh O sea, todo el arte está ahí De ahí que conocemos algunos Que ahorita no puedo nombrar O sea, no puedo nombrar Porque no me acuerdo Pero están ahí Haciendo sus Sus pininos Este Es agresión esto Sí, ya Vamos a ver A ver si el Don Pingüino Hasta se han olvidado Se apareció en los pingüinos ¿Pingüinos Rodríguez? El Don Pingüino ¿Tienes pingüinos? ¡Ah! Don Pingüino Este Pero anda desconchabadito No coman tanta carne muchachos O sea, comen la carne es necesario Sí, pero pues Vean muchachos Que es tan Es mucho más sano que nosotros Ese güey está mamado Y ahorita ya anda con gota Sí Con ver Con ver Sí, sí Ver eso Sí, sí Otro desarrollo Perdón No, no es eso O sea, creo que lo está haciendo de la mole O sea, ahí tengo mis temas Con ciertas cosas de la organización Porque en un momento es de chaca De chaca de loco Este, sí ando un poco cerca de esos eventos Pero, ah Es chamba Sí, pues sí Además creo que sí ha Sí ha cambiado mucho O sea, de la vez que yo Sabía de la mole y todo eso A cuando empezamos a ir a Conque Que dijimos no mames Conque estuvo chido Conque estuvo chido Lo trajeron Stan Lee Es que nosotros no fuimos a ver a Stan Lee Fuimos a ver el pulso de la república Si salgo ahí ¿Sí? Bueno, no O sea, los gritos Yo sé que los gritos del fondo somos Por como eres No estoy nada No seguro De que te pusiste a verlo Sí, lo vi En su momento Pero sí, con lupa de ¡Ahí estoy güey! ¿Dónde se refleja más luz? Ajá Sí Pero yo siento que Después de la Conque Le vino a dar una cachetadilla A estos eventos En Ciudad de México Que ya eran también Nada más puro tiangui Es que fíjate que a la mole No estoy seguro Este dato es Sin bases Pero a la mole lo compró No me acuerdo Si es la misma empresa Que hace la Emerald La Emerald Con Creo que es Luciano Ajá Entonces ya tiene mano Este De gente Que hace convenciones Más grandes Desde hace tiempo Sí Porque pues en Estados Unidos Está la Emerald Está la Anaheim Está la Anime Con Está la New York Comic Con Está la San Diego Con Con Ahí tienen Fon Convention Tienen Fon Convention Este Sí Estoy tratando de ver A mi cámara ahí donde Estaba antes Sí Si me ven Vizcon No soy yo Son ustedes Este sí No sé si es No sé si es más extenso el territorio Pero tiene más chance De tener este tipo de cosas Sí Entonces sí Y es que se ha puesto chido La mole porque precisamente Le dan más Más foro a otro tipo de cosas El Artista Lee de la mole es Muy bueno Sí Muy bueno O sea con esto de que O sea el hecho de que La gente como más mortal Puede estar compartiendo No panel Pero sí el mismo espacio Con gente invitada De renombre Bien cabrón O sea yo siento como Incluso el Artista Lee En México por lo menos Tenías que ser alguien Antes de poder estar O sea ni siquiera Era un tema como de abierto Convocatoria abierta Sí O por lo menos Que cumplieras con unas normas O sea también No eres primer Este recién egresado Y tengo un cuaderno de sketches Y quiero exponer en O bueno tener mi stand en la mole Sí pues es que hay gente Hay gente desde el Aarón Cruz A el DI El Porta Veritas Que ilustraba Bueno el Consejo Mundial A Luchadores En su tiempo estuvo Pinto También es Todavía creo que Sí sí De repente iba El Maestro Pegasus El Maestro Pegasus Es que es eso O sea de la escuela Como bien clásica Gente más reciente Incluso gente más reciente Que nosotros Ajá y gente más reciente A lo mejor un poquito más nueva O hasta Un poco hasta amateur Se puede decir O sea que pues traigo Fan arts Y cositas Sí que yo creo que Más o menos yo por ahí Estaría picándole Pero como de ese calibre Porque pues cuando íbamos a O sea sí es un poco abrumador Como cuando vimos a Conqué Que estaba Kim Jong Un Paz Descanse Que de hecho Creo que Hace poquito No me acuerdo Si fue los 20 Eso es el 7 Que cumpleaños Un año de fallecido Máximo respeto Kim Jong Un Bueno Kim Jong Un Bueno no mames Fue un golpe para la industria Sí no mames O sea pero estuvo ese wey Ibas al artistale de la Conqué Y se salía así como Puta madre ¿Cuándo me van a invitar a esta No mames Estuvo Tony Sandoval ahí Sí Bien máximo respeto Bien tronado Pero estuvo ahí Sí es cierto sí Estuvo ese wey Estuvo Agnes Garbowska Ahí fue donde conocí a Agnes Garbowska Sí es cierto Sí También no había chistes con su apellido Como el Tartor Tarkovsky Estaba Pues también ahí estuvo Pinto Estuvo Treviño Estuvo el que me regañó Se fiebra conmí No Sí es cierto Ay sí es cierto Saben que regañaron todo Pero wey en buena onda No sí Y gran señor también Te firmé ¿Para qué me quieres otra vez? Ajá Pues fírmale wey Es gratis Y yo así Sí señor Ajá Ya pues nada más cuando lea Que fue vecino en algún punto Sí Doxeándose y doxeándose Muy bien No No sabe dónde Hay gente loca eh Pablo no lo desgoogleando que innecesario es cierto es algo que ahorita tocando terrenos es algo que me mama mucho de Japón y yo de hecho de manichista y es justo un tema que también está pasando ahorita, que es que ya están pidiéndole pues justo, Echiroda no Dakara hay una vertiente musical muy importante también son los utaites donde está Ado, donde está su tomayo donde está este youtuber este horrible, vtuber los vtubers en general, que tuvo su concierto pero que no dan la cara ahorita va a haber una ley que les va a pedir dar su nombre real y quizás dar la cara en los recibos, que se está como mal leyendo, porque ahorita también pero es que es eso, la gente puede llegar a ser tan intensa que pueden estar cazando esos pinches recibos y treparlos es que de hecho justamente por eso me parece chido que hasta hace poco, no sé si voy a pasar esa ley o lo que sea, no estoy tan versado que si tú no quieres salir en un show si tú no quieres salir la cara te dan chance de no existir entonces está chido porque así ya no te da lo que sea y es como también sin ponerte una máscara pero pues también es como cierto, hasta cierto punto respetar la privacidad porque si es cierto y así, si te encuentran ahí te acuchillan te dejan dos hijos huérfones es que incluso en la era del no internet o del internet precario el primigenio internet pues era más viable estas cosas por ahí viene Gorillaz que era una banda y o sea no sabía mucha gente que era Damon Alvarez hasta años después y que ni importaba pero hoy en día sabes de alguien o una banda y te puedes meter a internet todo el mundo sabe cómo luce Oda o sea, gracias a ese posteo de la Folk Convention que pusieron una foto y capaz de ingerir a él capaz de ser, ¿no? bueno, pero ahí te ven no, pero si hay fotos de él, ¿no? sí este, hay fotos también de este otro güey del Don Mier ¿cómo se llama ese güey? de, ay güey este, ay Yoko Taro de Yoko Taro es que también sale con cabeza de luna pero también hay fotos de él pero que pues sí es una corriente de que no quiero que sepan cómo soy para que me deje sí, para que me deje que yo también lo siento como bien viable, ¿no? porque muchas veces me he puesto a pensar qué haría yo con una fama tan grande como ellos y es como de güey, ¿no puedes irme chingarte una hamburguesita al Paguitrague? como Paguitrague si estuvieras aquí y nada más te lo estás perdiendo otra cosa sería con los Paguitrague pero sí sí, sí sí es sí es un tema complicado eso de la privacidad también y desde Detective Pikachu llegamos ahí ya me dejaron solo en este show así que voy a hacer lo que quiera voy a hablar del Bricks vamos a ir al de Odebreg vamos a ir al al break ¿ah sí? para hacer un recuido así que vayan amigas como Jordi vayan a hacer un refil ya saben de lo que quieran un vino un agua nosotros regresamos viene la publicidad de un efón de pillofón ahorita volvemos bienvenidos al aniversario sí es pero bueno entonces lo que sigue este es el el de no no sé si es el de o la no, sí es el de puro truco gang porque ya se cubre ¿pizza tánicos de quién es? de pues de esos dos güeyes de Gastón y de de Lonches y de el de es que ya existían desde hace un barrisimo pizza tánicos es la marca que tienen como para estas cosas y en la que trabaja mi amor es el mar no recuerdo su nombre y el de y creo que otro güey o güeya este mi amor es el mar es como su Tony del es ajá pero después como de eso no me acuerdo si tuvo que ver o Farril ahí y se armó rey camiseta que justamente le hace merch a muchos estando peros y este ellos no tenían un pin de una pizzita una rabanada de pizza y que dejaron de hacer cosas un buen tiempo porque yo tengo ese pin de esa pizza y según yo era alguien de los de pictorline que estaba en esa madre también pudo haber sido el este ah pizza sandwich creo que pizza sandwich es Iván Mallorquín el que tiene el podcast de autoayudo de dibujo esta semana vi el del Smith obvio lo iba a ver si el Iván Mallorquín este el profe James máximo respeto y este era el de la bolita del Smith y tenía ahí sus business pero si es el de Mortal Kombat le fue re bien si entonces que ahí es donde Mario no tiene no tiene razón porque pues este formato es el formato de siempre y le fue re bien pero yo creo que si sintió que no lo invitamos si si te queremos aquí pero 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 está chambeando mejor chambea si no chambea no tienes dinero si no tienes dinero no no podemos seguirle invirtiendo a este proyecto o este insano que es que ya como trayéndolo y nos va a ver Mario máximo respeto este güey es que también es un respiro es una bocanadita de estar todo el día o sea por ejemplo no es que me quieras abandonar pero pues hay días que yo tengo que sacar la chamba toda la semana porque igual no quiero hacer nada mañana que también no está sano o sea creo que si ya estás como excediéndote a mis niveles de hacer un chingo de cosas está culero pero pues es bueno o sea es bueno el hecho de tener este tipo de momentos en los que respiras un ratito hace falta una cortinilla de la sección de consulta ¿qué? yo solo animo y animo culero cuadro por cuadro es cierto está bien quiero una así si la tengo pero para el 2020 primer comentario wow primero en Sinaloa me agarraron a mi Chucky antes de entrar en contexto yo soy un chico chaparro tengo 18 pero parezco de 15 a 16 soy peli largo se valen comas así como Chucky y cuando estoy viendo la serie o las películas me dicen Chucky viendo Chucky primero que nada cuéntese lo que más confianza le tengas eso de que te agarren el Chucky no está chido no 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 que no te anden agarrando el Chucky a ver en este muñeco no te agarró el señor ¿dónde te agarró el Chucky? ¿dónde está el Chucky? a ver es este el Chucky los esto le va a encantar a Patricio probablemente este ¿lo sé yo? sí lo tengo aquí bueno sí pero tengo abierto esto yo ni sabía que existían esas madres al principio no me gustó pero pues está mazo es que aquí viene lo que más o menos hablamos casi siempre de que no tienes que consumir todo hay cosas chidas y hay cosas que igual no deben de ser consumir como en Star Wars ahorita para entrarle a Bazooka yo le entré sin ver Rebels y sin ver Clone Wars y lo disfruté yo sigo sin verla Bazooka la verdad ahorita me está dando como más respiro deja que me fastidie el anime y voy a regresar a lo americano pero ahorita me está dando mucho respiro el anime como que es como tanta serie igual me llega un punto en abrumarme y hay animes que no te requieren mucha mucho investment ahorita por ejemplo en su momento fue no ni Bobochi no me requirió tanta inversión ahorita el que van a estar escribiendo es Jujutsu Jujutsu está más denso pero ni siquiera tanto y eso es lo que me pasó con Jujutsu yo entré diciendo hay otra fincha serie de demonios ya tengo Demon Slayer pero ahora que lo vuelvo que me regresaste a la serie ahora fue un poquito como de ah no mames otra serie como Chainsaw Man uy no sabes a unos les van a salir espadas si ya voy ahorita con el capítulo 6 y también es una o sea ya regresé a esa serie ya como con otro con otro input y estoy es que pasar de los primeros 6, 7 quizás hasta 10 es difícil la película que me metí caracol y la serie aquí en México ah si supe pero como no y me negaba es como no mames ese pinche outro god pero hasta ahí yo también estuve muy negado pero es lo que le decía a Javi porque Javi me preguntó en un show de hecho porque todavía siguen los primeros pero empieza el arco bueno no es un arco es un mini arco dentro del arco principal que es la primera temporada que son los juegos entre la escuela de Tokio y la escuela de Kioto y ahí fue donde dije mira que chingón porque hay una relación muy chingona entre un alumno de Tokio y un alumno de Kioto que aparte está muy cagada que es como pero bueno que bueno que estés viendo The Walking Dead World Vision pero deberían de ver Yo-Yo Pokaizen que vea lo que guste y mande no si luego viene otra vez Paolo diciendo Javi y yo somos iguales estamos comiendo palo palos y nos ahogamos y comemos más sí Paolo de hecho yo tengo experuepcia experuepcia ser editor sería cool ser editor de los cenas nos podrías poner las referencias debajo estaría muy chido ah ya ves exacto ahí el video del desmadre de la expo de banco si todos los insertos estaría verdísimo Paolo pues sí piénsalo Mario es el que estaría pagando semanalmente pero viene Patricia a decirle no lo haga compa así me traían así mismo traían a las chicas del clan Trevi Andrade con promesas de fama no importa no 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 la diferencia aquí es que aquí no vas a tener ni fama ni fortuna pero una diversión pero te vas a dar una tremenda divertida que uff después viene Paolo otra vez el grito de Javi oye Javi tú me dijiste jajaja el grito de Javi oye Javi tú me dijiste que vivías con familia ellos que piensan de gritar cada lunes en la mañana que hacen la show es una gran pregunta que nos gustaría que nos contestara en algún punto porque creo que bueno se queda lastimosamente en el entero no está pero podemos expandir un poco la historia porque a mí me está dando pena que me escuchen mandarle la madre a la gente cuando me ganan en algún juego así como ¿qué pensarán? pero el loquito de 202 mi paliativo este es que el de al lado no sé si de gritar fútbol o algo espero que sí pero también pero muy agresivo el fútbol pero bueno X este después viene Mario ¿qué opinas de So X sin spoiler que la irá a ver el lunes? no la hemos visto no sé si Mario la haya visto So X ah ya ya dicen que está buena o sea estaba viendo Erick estaba muy interesado realmente en ir a verla deberíamos ir a verla sí deberíamos ir a verla porque estaba escuchando que el review resumido y sin spoiler sin sin es la segunda mejor película de la saga o sea es la primera y esta y esta esa parte rompió como no paradigmas pero sí fue interesante en su momento sí tenía un buen plot y todo eso o sea de que ya regresas otra vez a ver esa película y dices si era como que si envejecía un poquito rara estás viendo a ver qué le pusiste no es que por ejemplo el de Tom Ward esto tuve que leer y este pero que esta segunda también está interesante y tiene buen tiene buen plot que por lo menos entretenida y para lo que es el género te cumple no es tanto como deben haber tripas por ver tripas ese es también el consumo hay que ver la dimensión que merece el consumo porque también hay cosas que igual que la necesitan la que viste en el cine fue la de oh rebel moon tienen que ver rebel moon resistencia resistencia es la traducción es que por eso me encontraba ni yo en el cine perdón rebel moon cinépolis pito yo era con resistencia no mames esa es la de garrerder es de creo que la produce nether pero la dirige el garrerder el garrerder es un punto monstruo wow desde Rogue One y creo que aquí me va a corregir Javi pero este ay si estuviera también que bueno que no tenía abierto ahí el S el S de la D que bueno que no viste este garrerder me parece que dirigió un Godzilla pero no estoy tan seguro si dirigió Godzilla 1 lastimosamente dirigió de las Jedi este Rogue One la dirigió también Monsters que creo que es como la que más se dio a conocer no la he visto pero en su momento la vi en su momento con imágenes de la resistencia ahorita Paul aquí va a poner que hay que hay que hay dato curioso este esta película fue pichada como un spin-off de Star Wars ajá y este y entró no entró y se hizo esta película de la IA es que está así otra segunda ay si soy un pendejo este resistencia no sé cómo se llame en este es que Rebel Moon es la que nada más está en streaming cómo se llama entonces en inglés no sé es que estamos ahí son dos peleas sí ya perdónenme la vida resistance se llama no bueno dejemos esto para otro momento porque no me está saliendo pero esa es la película ¿no? que viste resistencia esa es la que viste ¿por qué no está? ¿cómo se llama? y nada que ver con la vida de la vida de Marce no sé ya aquí ya medio penita entonces sigamos con los comentarios pero esa de resistencia está muy chida y vean Rebel Moon en Netflix al parecer sí no la verdad nadie sí te soy en cero veámosla ahorita yo no puedo ver nada de Netflix porque digo que me votó te invito a verla porfa pero sí resistencia está muy buena tiene ahí unos tintes muy cabrones esa creo que sí tenía que ver con Star Wars sí es esa estoy confundiendo completamente abría el tema con bla 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 Star Wars y ahí me puse a buscar así como ¿por qué no hay película? ¿por qué no? sí no perdónenme y aparte sale Ken Watanabe no me acuerdo si es un Washington el que el protagonista sale Hema Chan que Hema Chan es joyaza de mujer muy buena porque aparte tiene muchos tintes de ahí de la búsqueda de Dios de la inteligencia artificial tiene un gag bueno no es un gag pero tiene un plot tiene un plot ¿spoilers? no tiene un plot ahí muy muy que sí me dejó así como de verga o sea es ya casi a la mitad de la película es un concepto que está pasando mucho y si te deja como muy de cabrón está chida pero sí vea Resistencia veamos Rebel Moon después y tengamos Snyder Snyder la otra es de Garret nada más ¿por qué nadie me dijo nada? debí de verme como un estúpido nadie ha hablado nada de Rebel Moon sí no perdón ya ya a lo mejor es en esta chida a lo mejor ni hay que verla hay que ver primero la review de Rebel Moon ya no ya yo ya me di de bajar ahí pero bueno es tu culpa Christoph también no mames después de Soex que me llevó a ver mi cagadota que nadie me dijo en una semana nadie me dijo yo estuve tratando de llevar al fondo del asunto y no lo he logrado porque a mí también estaba oye no es esta otra estaba es que ya vieron no hay nada en el cine ¿verdad? y nació justamente de esto de que la de Star Wars está buena y de que la resistencia es la de Star Wars sí ya bueno después otra opinión otra pregunta de opinión Javi ¿qué opinas de los chapulines? no sé Javi pero saben chidos si los preparas con un ajito un ajillo chile guajillo y ajo y aparte con limón y unas quecas Paolo nosotros somos este cuatro puedes preguntarnos lo mismo a los cuatro wow llamo Gendi sí invítame a tu fiesta con Javi bueno después viene una vez que comí en la universidad este acosiles lo tenían ahí pero me lo tragué y lo saco lo comen sin afán de sonar este que no nada más me gusta el check-in ajá este las quesadillas con champulines y aparte no o sea quesadilla no quesadilla queso igual hay uno de amaranto bueno que te podría ayudar pero bueno es quesadilla queso a té de membrillo de tejocote y champulines y una salsita y una salsita así chingona dulzalado también la de los sopes de chikatana también después dice nuestro querido patricio dice cositas debe tener una red de cosas de empresaria millonaria trata código postal o algún secreto demasiado oscuro entre más dulces son las personas en su vida más turbio es su secreto no tengo pruebas pero tampoco dudas puede ser no manches que Javi como no conocer a Alicia Villarreal es la mamá de Jenny Rivera en cuanto a la imagen de Storan Gómez ese día andaba de una yo no sé nada yo digo que sí supo porque hoy le puse una referencia a la de se me olvidó ahorita la canción porque sabes que te quiero y te aprovechas porque sabes que te quiero al sonido de tus dedos ya te llamo tus órdenes estoy no me sucio adorar después viene Patricia otra vez si hay empaques al vacío no sé si literal sean eso para conservar tenis neta dice Ali y su colección de cientos de amigo y figuras de plástico le acaban de decir loquitos a los snickeristas es que no se los ponen en las patas a mí que no mames no y aparte aquí ya se sube en un tarique moral que dice soy el único que puede criticar coleccionistas ya que el único que colecciono son decepciones y fracasos como calamar aquí ya son los sueños y esperanzas de calamar si la netflix si sería un eventazo ver pelear al par de vejitos decrépitos de Adán y Trejo creo que sea puede ser vamos a ir a otro porque aquí somos alcohólicos anónimos este ¿quieres? ¿continúo? no 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 ahí pues a distancia una vez mandaste en vivo desde aquí pero porque soy idiota después viene un pendejo que dice iba a ver algo de de mango balato pero estaba Diego Chuenin y Paco de Miguel es hermano de la girl ultra de la girl ultra sí se sabía después viene yo soy fan de la girl ultra y esta semana fue el cumpleaños de Paco de Miguel nunca los había visto juntos yo estaba pensando que eran la misma persona hasta esas fotos es que solo así hay veces que a mí me se me hacía chistoso como tú y tu hermana yo también pensé que eras tú hasta que nos di junto pero cuando dragueaba era también este se me hacía chistoso en pandemia el Francisco Francisco Du Michael pero ya de repente todos los sketches eran exactamente lo mismo creo que su punto más alto es decir la cúspida fue cuando hizo su stand-up de ¿cómo se llama? no sé si stand-up se le llama eso o como una obra de teatro que era como de la se llama fragmentado que era en todas sus señoras todas sus señoras en escena fíjate que le tendría mediano respeto si no fuera que es de la generación y probablemente lo dijo de quejarse de gente que hacía imitaciones y su recurso es hacer imitaciones entonces bueno a mí me pasa ahorita que el que sí no soporto es al Hank que es uno que a Hank Ron del gobernador de Tijuana no que empezaba que empezaba siendo como de política no de política de White Sican y luego un clip de un White Sican y cortaba a él imitándonos como con una canción una como cumbia en el Twitter pero también ya ahorita sí como que se convirtió en lo que juró combatir se convirtió ahorita ¿sabes qué me ha estado saliendo igual y por gentrificado diría Javi un güey que hace todos los memes mexicanos en inglés que ha hecho el coral blanco en inglés tengo miedo en inglés está cagado gentrificando memes ya también este no 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 existe en Facebook me salió mucho a lo mejor no alcanzan a ver pero aquí Paolo va a colocar sus imágenes el insert después viene Patricio otra vez diciendo yo he fijado el Six Flags Huastepec tengo pase anual wow hágase notar que cuando el pase anual de Six Flags regular aplica para el Six Flags acuático nos podría hablar el Six Flags el Six Flags acuático tiene show de botargas de Vox Boni y la Liga de la Justicia ojalá y sí de hecho creo que ya me interesaron los parques de diversiones pero por los desfiles es que Ado sacó una canción esta semana ya me volví súper fan de Ado se llama show los camiones y la están usando sí y la están usando para el espectáculo de Halloween de de Universal Studios en Japón que no nos va a tocar que si les toca van a ver la cabeza podrían presenciar algo bien cabrón no más este si fueron a Japón antes que nosotros en octubre fueron están ahorita y aparte están bonitos los desfiles los trajes el de Pokémon ¿qué es eso? es que el hecho de que Universal esté ahí coqueteando con Pokémon también abre la brecha que haya un parque temático ahí mismo de Pokémon y sería una pinche locura ¿qué sería? ¿un café Pokémon ahí dentro? un centro Pokémon pero con cosas exquisidas de Universal ¡uy! un Pikachu con gorrito de Minion no mames no se le va a ver amarillo con amarillo es como la sirenita con traje rosa cabello rojo y traje rosa sigue Patricio hágase notar que cuando salga el Switch 2 aún sea 299 se dijo aquí primero por Hyde exacto exacto esa es la máxima de él como predicador sí está a punto de gritar hay dos tipos de Nintendo Switch 2 uno es el diablo y otro es ¿qué? enfermedad después dice Laksh se aparece Carlos Trejo y Adame son nuestro Batman y Superman wow ¿por qué? no me acuerdo quién dijo eso pero sí wow se dijo aquí wow no estaba poniendo en ese momento ¿va a ser para eso o se va para el libro de frases de fenómeno ¿cómo era? fenómeno fenómeno con citas de todos los que dijimos aquí aquí hay un comentario medio polémico que dice de Patricio yo digo que es natural que se vean gachos algunos juegos en Switch es el precio que hay que pagar por jugar mientras cagas lo que sí es es que sí hay practicidad pero fíjate que yo casi no lo he hecho no yo tampoco pero en cama en cama es una chulada ni era autómata en cama y con una mano y con una mano es que no pudo dejar en el chiste y no está Javi se lo recomiendo Patricio bueno eso no lo podría jugar con su hijo ni era autómata claro que puede jugarlo con su hijo así el botonazo por la trama y también no creo que sea va a estar despierto vas a despiertar su 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 pizar no le va también pero le va a decir a su papá existo quien soy papá si tomo medicina sigo siendo yo de hecho ahora que lo pienso ya a profundidad creo que ese sería un juego que le gustaría a Patricio él es difícil para los juegos a mí lo que me gustó mucho fue esta y pues de hecho lo usa mucho toda esta cosmogonía filosófica Kierkegaard de Spinoza no creo que Spinoza no Spinoza Paz de Spinoza de Spinoza hasta se me fueron los nombres Pascal Sartre Sartre Nietzsche todos estos conceptos filosóficos están muy bien integrados en el odio y con psicólogos esto es muy chingón mientras que hagas lo que sí está agacho es que cuesten lo mismo bajen la calidad es que justo es eso lo que sí está agacho es que cuesten lo mismo bajen la calidad bajen la calidad y dejen los más varas y gente si quieren calidad entre en la X-Gen y disfruten una consola fija y una pantalla mamalona incluso se señala con compatibilidad para que su consola explote a tope la calidad gráfica ya lo dijo Batman Lego no se puede todo claro y ese también es un tema porque justamente en donde empiezan a hacer putazos las consolas pues eso obviamente es donde nace y en el caso del Switch que es más japonés que otra cosa en Japón lo que más les vale mierda son las teles el sonido mamalón o sea toda la cuestión audiovisual eso es un invento más como occidental incluso me atrevería a decir pero allá con una pantallita así ellos ya están hechos y este seguramente ven Netflix en sus celulares en una tablet entonces precisamente para ellos el Switch fue un hitazo porque pues es como en una pantallita aquí sí aquí sí es un pedo porque aquí sí tenemos la cultura de la pantalla de 80 pulgadas el sonido en el surround yo voy a confesar algo que no quería confesar algo Mario no sabes quién es este no sabes quién es no es que ahorita estaba saliendo del surround y así yo no sé qué es el surround te acuerdas que tenía una tele chiquita tenía una tele chiquita la tiraste no por dos cosas compré una tele más grande y compré el sistema de luces que se desincronizan con tu tele porque quería ver todo el arco de Shibuya bien cabrón y porque es el fight que se ve más bonito y tiene mucho mejor sonido o sea tu tele la tele es nueva nueva de hace semanas verga ese dato todavía no lo cerraba en mi cabeza fue así de ay bueno ya ya que sí es que también es eso justamente los japoneses que han comprado play 5 o extrañamente un series X sí es como de verga es que ahora sí quiero una tele donde se vea el ray tracing y fíjate el Switch no te lo exige no si tienes un Switch eres una persona despreocupada quieres jugar sí quieres ser popular y hacerte notar y te digo que es complicado su comentario no complicado es ¿cómo te dice? que causa revuelo es controversial porque justamente si juegas Switch y te diviertes está chido pero también te deben de dar la calidad de usabilidad del juego sí o sea en el caso en el que ya se vuelve una bronca de que esté a 12 cuadros o que cargue porque estás pasando de un cerrito a la montaña de la muerte tirso está hablando de tirso de tirso de que no sí pero y estaba viendo videos del Mortal Kombat hablando de ese tema y de que jurísticamente no se ve no se ve mal o sea es lo que tiene bajadores de times y es que un juego de peleas sí es importante retiro lo dicho es para que lo usen como un party game de hecho mi hermano tiene el pasado y sí nada más era para jugar entre él y yo entre los primos sí también Bob lo tiene pero se arrepentió porque se comió su pero justamente si te quieres poner tryhard pues es en el play lo complicado es que se supone que switch comparte generación con estos dos cabrones se supone la cosa también es de que yo creo que precisamente por este tipo de madres es de que ya ahorita se hicieron bien pendejos con Genshin Impact y con Hogwarts Legacy no que Hogwarts Legacy ya está potente digo pero dijeron que iba a salir y que por ahí de mediados de año según yo no estoy seguro sí carnal en junio chale mira ya dijeron del Switch 2 mejor hay que esperar el Switch 2 pues Blach dice las tres marallas no me acuerdo en qué punto a ver por qué te reís porque me dio risa las tres marallas no puedo marañas marallas las tres marallas ya entendí ya entendí este después escuché por primera vez la cortinilla del no spoiler 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 no spoiler no de este por primera vez y sentí que estaban invadiendo que también acaba de salir una peli interesante interesante porque no la he visto la de no one will save you no one can save you que están hablando muy bien de esta película porque no hay este que abusan de cierto recurso entonces no sé no sé cuál sea la vertiente chida está en Star Plus por eso no la he visto pero dicen que no one will save you y quedó grabado este y toda la semana estuve diciendo eso después voy a canalizar a mi Javi interno para sus dos comentarios y dice Paolo ¿qué opinan del final de Sex Education? siguiente comentario no mames no ¿tú sí lo viste? sí yo bueno siguiente comentario si quieres regresamos al final porque yo era muy fan esa serie me flipó a mí me hubiera gustado mucho temporada 1 que este Asa Butterfield hubiera sido preferido sigo prefiriendo mil veces a Asa Butterfield que a Top Comment hubiera estado chido no lo había pensado así pero en la serie la serie es un madrazo desde la primera temporada se me hizo muy creativa se me hizo muy divertida se me hizo muy se me hizo se me hizo progre pero como debiera hacerse lo progre en caso de que quieran volver un producto de entretenimiento el tema de la inclusión y todo eso esa serie se me hacía como el producto perfecto para que nadie se quede o sea que si estés haciendo inclusión que si estés cumpliendo con ese checklist de poner personajes representados de todas las razas y colores y que no y de que nadie se sienta ofendido porque cagadamente la serie no apela a eso sino que integra todas estas todos estos colores y todos estos tipos de personas sin tener que explicártelos o sea el hecho de que los protagonistas fueran un un vato heterosexual y un vato homosexual pero que en ningún momento de la trama te planteen un problema entre ellos dos por ser de de interés sexual diferente se me hacía o sea era como de tú con tu amigo de toda la vida y este de repente te enteras que también le gustan los otros y dices ah que chino no sé ni siquiera eso es que si tienes que verlo como para que decir es que si eso está verga o sea que o sea que incluso te pongan ahí un personaje de repente a lo mejor gay asiático y que en ningún momento se detengan a decirte ah es que este personaje es gay y es asiático porque bla bla eso es lo que vale lo que importa es la historia y justamente es lo que yo he llegado a comentar a que la inclusión debería llegar a un momento en el que esos personajes nada más están en las tramas el eje conductual es la historia el conflicto que tiene y no quien y que no sea como de ahora en Star Wars pero es que cuidado porque el nuevo emperador es mujer y si es Claudia temporada 1,2 y 3 va mucho por esa línea pero justamente temporada 4 se siente como que ya tenía que cortar así como que ya estamos recogiendo y ya di ya di todo y esta culera ¿será por huelga? pues porque ya muchos personajes se habían bajado del proyecto muchos ya estaban haciendo otra cosa la temporada cagadamente abre con estos personajes llegando al pinche sueño húmedo de todos los de la inclusión que es una escuela que tiene banderas la bandera gay la bandera trans la bandera no sé qué y la bandera de Inglaterra creo o creo que ni esa no estaba y que entran y que tienen un club de reciclaje no sé esa temporada toda esa temporada yo la sentí que era deshizo todo lo que había hecho es lo que sentí como que deshizo todo lo que había armado que fíjate que ahorita que lo mencionas alguien que también lo está haciendo bien es Jem B generación P que es la de de voice en vivo los tres capítulos que salieron también tiene como este tiene este tiene este componente inclusivo que no solo lo integra y que justamente no es el eje conductor de la trama pero también lo exhibe entonces está muy chido para Paolo la respuesta me terminé lo emputaste terminé un poco molesto con ese final porque además es cursi la temporada y muchas cosas las resuelven con plática es como de oye me di cuenta de que siempre fui y bla 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 y luego el fulano como que tiene una revelación y va a hablar con otra persona o sea como que todas las resoluciones de cosas no son situaciones son momentos donde el fulano le cae el 20 mágicamente y va a hablar con la persona con la que tenía el pedo y hablan o sea esta serie la escribió Naruto antes era como todo y eso lo resuelve y Naruto le salía bien después viene un comentario mío que es de lo último que se jabe de la muerte y a defensa de él todo su exabrupto de ese momento no se parece nada a lo que nos comentabas de Jordi y Omar Chaparro entonces sí es muy diferente es que venía ese show había abierto con inputs de varios memes entonces creí que todavía lo traí ¿usted ha visto una sombra? no es como se movió le dije ya tembló ay se va a quedar en un video ajá ajá que traía inputs de varios memes y yo dije que también era eso ay pero pues así somos estamos hechos de memes después viene Patricio pero algo que no debió de haber hecho bueno probablemente sí no lo dejé ¿puedes poner un spoiler en orden? no lo dejé cancelé la precompra porque le dije que estaba caro entonces le vamos a pedir a los reyes para que sean ellos los que le traigan a Adrián el Mario Wonder ya ven que esos güeyes son magos y si MK1 llegara pero para Play 5 si ven un buen pack de consola con MK1 a veces posdata me mamó la cortina de spoiler noide con un sonido de Metal Gear gracias Patricio te la dedico la cortinilla también que fíjate que veo complicado ese bundle MK1 no veo tantos bundles probablemente en el mercado en el M.A.B. sí te lo vendo con el MK1 creo que ahora sí nos están hablando a ver este bueno refinamos otra vez te falta una pandemia completa de expertise para saberle picar después viene un comentario que Mario no leería de parte de Patricio es polémico porque hay veces que siento que si hago eso me voy a morir me va a dar este chikungunya ya pero ahí va muchas felicidades por tus 18 a Paolo propongo que lo llevemos a ver a las tías para celebrarlo conozco un lugar que ufas yo siempre fui biznero vendía muchas cosas antes de hacer mi carrera chocolates artísticos paletas de bombón hamburguesas tarjetas y de becario cambio de cacahuates en varios lados ya referente a mi carrera super recomiendo para agarrar se mezcló muy raro el comentario lo leí muy raro este porque estos 7 puntos pensé que eran seguidos este super recomiendo para agarrar experiencia para que ya acabes tu carrera agarres jale un poco menos difícil apoyo la noción de que le entren de nuevo a las transmisiones de Twitch Javi se volvió al final jaja se me hace otra vez columpiando el tamarindo no solamente se le trono la tacha muchacho pues este la de las transmisiones está complicado porque la pandemia lo que nos daba era esa holgura de que el tiempo definitivamente uno después del trabajo no tenía otra cosa que hacer es que ponerse a jugar y muchas veces jugar videojuegos ya no llenaba ese espacio libre y era como de ok y si lo hago en vivo y fue como de que ah pues está jalando y pues tenías tiempo era eso este todavía lo quise yo prolongar este año a principios del año haciendo mis streams con ustedes de Splatoon que a mí se me hacía súper orgánico porque lo que a mí me empezaba a dar como cosa era esperar a que llegara la gente y eso de estar jugando así fíjate que yo tengo un input porque los días que yo lo intenté no me gustó nada porque justamente este es mi momento o sea es algo muy para mí me gusta estar jugando yo solo hablar con ustedes si acaso pero y platicar con ustedes nada más este entonces si es como un momento que tengo yo mucho de distenderme para mí o sea como que ya también el componente de compartirlo hace muy complicado igual el economía en mi caso con Splatoon si era como difícil porque tenía la voz del bote en la cabeza y la suya y de repente le contestaba al chat y era como ¿qué dijiste? no, no, nada no me peguen o sea ahí también se empezaba a ver había complicaciones de comunicación este y pues eso o sea lo que le contesto mucho a los amigos que hicimos en Twitch es que ¿cuándo regresan al stream? y es como ya se acabó la pandemia ¿quién sigue haciendo stream? claro bueno ahí todavía tenemos a Mario veanlo todos los martes a las aproximadamente nueve de la noche y pues a él todavía se le da todavía tiene ese espacio y no le cuesta nada sí, y aparte nuestro queridísimo Mario tiene mucho la capacidad de manejar a la gente claro, claro y en mi caso también sí sí era complicado yo sí fui en stream sí fui mucho de mandar al carajo era bien mecha corta yo, yo o sea de esos días también estuve a punto y la verdad fuente algo como dos personas pero estuve a punto de mandar al diablo nos queremos no, yo no bueno esa persona pero no tengo no tenemos paciencia somos viejos agregos este pero no por eso no regresamos al stream lo he pensado también con la compu de allá y todo depende de cómo haya evolucionado OBS para los dibujos del día de la comunidad de Pokémon sí, sí, sí por ejemplo este tipo de cosas son tú y podrías estar ahí ves que dibujas y platicas entonces está chistoso sí, sí pues también sería cosa de ver porque también un amigo de los de Twitch llegó a decir a mí lo que no me gusta es dejar de hacer stream porque luego lo que me cuesta trabajo es regresar o sea como que dejas de hacerlo y ya no sé se te van y como que uno pierde como ese esas ganas como que es como que es ignorar a tu hijo y después regresar pues es incómodo sí, puede ser es como de ay tenías hambre hijo nos platicábamos de la fuerza de la costumbre del hábito oye son bastantes comentarios por eso dejamos como de ahora de comentarios después viene nuestro queridísimo Palesum que dice sal a la verga el Javi sigue jugando Smash ¡Pale! sí, es que no sabe jugar otra cosa saludos Pale síganlo también en el día de la comunidad Parque Hundido le hace 3D3D y Pines ¿los Pines lo sé hacer? los Pines no sé creo que son no sé que lo hace muy bien que lo hace muy bien algo que me gustó mucho la última vez que lo vimos es que el güey como que sí se apalabra con la gente que hace las cosas y él las imprime y se vuelve un distribuidor autorizado y creo que es algo que muy poca gente hace es chido es que también el tema de que no puedes hacerlo todo muchas veces o sea si quieres hacer rentable algo pues si necesitas alguien que modele alguien que imprima alguien que distribuya delegar sí por eso estamos delegándole el show a Paolo todo este show fue en publicidad o sea Paolo Paolo Ediciones estoy bien banana jajaja sí vi la noticia el Chucky el Chucky los no había el caudillo si uno en el comentario por fin capturaron a Chucky es mi villano de la infancia y de muchos aquí una historia Chucky ojeta de mi parte mis memes sí mío no pero en mi hermano sí yo no me podía bañar cuando te dejabonas la cara yo en este movimiento de pasar la mano por los ojos y que no puedes hacer esto luego luego o sea que te tienes que quedar con los ojos cerrados un rato no podía regularmente me bañaba así rodeando los ojos todo este lagañoso a mi hermano le tenía un chingo de miedo y de repente a mí se me hizo gracioso ponerme en cuclillas y entrar no mames jamás he visto tanto miedo en una persona lo tengo así tatuado no lo volví a hacer eso te sentiste bien bien culpable sí no mames uy no y después viene toda una biblia de Paolo ya se extrañaba este después viene Paolo oye Mario ya voy otra vez The Walking Dead World Violet temporada 2 parte 2 es otra serie probablemente me está gustando wow cuántos spin-offs de The Walking Dead ya todos quieren hacerlo verso horrible vamos a hacer el xenoverso eso ya no existe bueno no puedes porque ya está Dragon Ball el xenoverse y ya está el xenoverse el xenomenoideverso sería el noideverso ajá este como una vez xenomenoide siempre xenomenoide aquí el insert de el tintubre de el castro claro claro sí síganlo vayan a verlo está streameando diario porque demente pero lo está haciendo el link tover es una gran fuerza de hábito o sea es un gran una gran rutina pero aparte el vato se avienta cosas muy y le está yendo muy bien a todos de ahí este menciones de los que tengo ahí a mago a este sk3char sk3char también tiene una habilidad muy eric como de sk3char así rápido por eso se llama sk3char porque no es sk3char está hablando let ajá sk3char sk3char dice saludos sk3char te cuento pero bueno este comentario de paolo es un es un cambio un plot twist muy rápido en los comentarios porque no le estaba gustando word violette y ahora ya le gusta dice que wow sale yadis me regalas un spoiler no ira porque está aquí se muestró a rick grameis o más bien la que se la llevó en el helicóptero en k temporada 9 en get walking dead y está bien chido nos escribe el comentario desde el celular si si pero es que si si te das cuenta no se leer automáticamente entonces me traba yo soy el que no sabe leer no es paolo regáñalo paolo regáñalo después viene una anécdota si es el anécdotario después viene una anécdota de paolo les voy a contar una anécdota de cuando por accidente me robé un toast de horrera bueno ahí vamos si mamá la neña en serio si pero como no ah yo que ya veo posesiones este posición ahora era bueno ahí vamos yo a mi papá y mi mamá yo a mi papá y mi mamá mi papá y mi mamá y yo el burro para adelante de repente bueno siempre quedamos por voy a poner comas lo siento porque así no se me ha ido bien no fumen este bueno siempre quedamos por despensas pasamos a la tienda de juguetes o lo hacíamos mejor dicho y mi papá y un peluche de toast me dijo mira ten agárralo velo y pues no lo iba jugando mientras compramos la despensa que había aclarado que en ese momento tenía 9 años pero literalmente el peluche no tenía etiqueta ni nada que comprobara que es de la tienda y mientras estábamos pagando la despensa yo la iba jugando y de repente nos fuimos de la verdad oye no digas eso bueno ya tiene 18 este no lo voy a la etiqueta y yo lo traía y dije wow se me olvidó devolverlo y es que mis papás también se les había olvidado y nos empezamos a reír y me dijeron no llévatelo ya uy y hasta la fecha aún sigo teniendo este toast y no derramamos ni un pesito porque yo colecciono peluchos de Mario mándanos fotos de ese toast a instagram y ya luego la pones en el video y tengo un buzzer que costó como mil pesos y el peluche ahí se pagó el toast y el peluche de toast costaba como 500 David, Javier, Mario y Martín y te cayó gracias gracias te cayó que opinan de esto quiero que cada quien dé una opinión este hablamos de robos ese día no sí no no me acuerdo es que a mí me pasó que de repente porque eso ya es de hace dos semanas sí que de repente o sea sí sí me dio que le tomó ningún tiempo pero me roba cacahuates y esas cosas sí tengo sí sí de la tienda de decir así como ay son nada más estas donas y cacahuates sí y ya pero sí era como mucha comida por eso las donas a ver chicas es que no aquí está la machita es que sentí el móvil lo moví este no no sí era comida por eso las donas esa pregunta sí me gustaría que también la contestara Javi y Mario en los comentarios en los comentarios sí rifense ¿no? Mario échate la chamba de ver tu producto Javi sí lo ve Javi ponos ahí sí fuiste cleptomane mientras corres yo de niño también este pero durísimo yo sí era como de entrar a las casas porque vivíamos en las este ok en mi niñez era como una como una familiar como una vecindad pero todas con tías y todos o sea todos eran familias y con mis primos era entrar a sus casas a veces cuando no estaban y agarrar los juguetitos así me los llevaban me dio una cortinilla de este de germenoide de germenoide de judicio lomenoide de judasmenoide el chico malo chico malo ándale dime este y cuando estaba jugando con ellos y ellos estaban ahí o sea ya era ya es que si todos los este criminales seriales si tienen ese feo de que en algún punto quieren sentir que están pasando por la cara de la ley la adrenalina y no les hace nada y era como de agarrar muñequitos y me los ponían la cabeza así o sea que iba ahorita vengo me voy a mi casa es que voy al baño iba así y ya sabían las cosas que además era pendejo porque era un chamaco tres años yo creo y era como ¿qué tienes ahí? no pusiste me acabas de reactivar un recuerdo también así y tenía así en el clóset porque además ni siquiera los escondía mucho en un clóset así en el suelo ahí tenía a mis rehenes y ya cerraban ni siquiera como exhibidos ni nada era secuestro de juguetes este año no es tuyo no yo lo tenía y no sé dónde todo es mío y creo que todo se regresaba o sea mi mamá me lo veía era como no estés haciendo eso y todos los juguetes regresaban a sus dos fue una temporada como entre los dos y cinco años híjole ponme la cortina ya está más chico malo chico malo yo decía lo mismo con poquemones él secuestraba a sus primos con poquemones no te vas a cagar para adentro era con poquemones lo de gomita como cabello entonces ya como pues yo los coleccionaba mi hermano los coleccionaba y un primo los coleccionaba no mi abuelo en paz descanse los vendió era chacharero entonces se iba a tianguis y los vendía que ahí se fueron mis huevitos de limón este y un primo también los coleccionaba pero de repente no sé por qué él conseguía unos más chidos más grandes más como más magros el molde seguramente estaba potente se lo robaban claramente no así pero probablemente siempre ha sido de ropa holgada entonces debajo de la chichi en la clila también era buen lugar en la cueva en la cola pero yo no los escondré agarraba barniz o sea yo tenía los cambiabas pinturas yo tenía pinturas les hacías un contracara sí sí yo tenía pinturas barnices más que nada porque con eso pintaba carros y aviones sí 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 y de repente sí llega a tener tamillas pero bueno no tamillas trucho probablemente porque no creo que me hayan comprado tamillas entonces ¿a qué un chamaco? no deja tú de eso ¿para qué le haces a un chamaco una pintura buena? bueno no porque ahí estoy yendo de miras cortas porque igual podría crearse más habilidad ¿no? este y y sospitaba se les cambiaba la identidad y le pones abajo a Andy pero probablemente también mamá los pagaba o algo no había manera que no supieran y ahora somos los más acumuladores del condado sí sí es un pedo por eso por eso a lo mejor Patricio no es así porque pues a él sí porque él sí fue buen niño sí o tú dinos Patricio también Paolo bueno Paolo ya nos contó que se robó un toad no ahí se lo robaron sus papás porque pudieron haberlo de vuelta también tengo una anécdota así de en un Sam's de repente empecé a coleccionar los Infinity y me faltaba Kylo Ren Disney Infinity ajá los amigos de Disney sí los amigos de Disney y faltaba Kylo Ren lo compré pero no sé por qué no lo cobraron entonces en la salida son ahí pipipipi bueno cuando te revisan tú me lo sacaron y digo no pues guíratelo o sea no era mi intención robármelo pero te lo regresas porque te lo llevarías si no lo estás comprando pero bueno eso es que ahí también tiene una buena anécdota no porque la haya hecho pero tiene un sueño recurrente relacionado al hurto que si ella lo cuenta en los comentarios chido o si me da el go se los cuento es Shang Tsung y your soul is mine ajá no sé no sé yo estoy tirando una pendejada para no intrometerme este otro comentario de Paolo no mames apenas acabo de comprar mi Nintendo Switch ya va a salir el Switch 2 me lleva el diablo Javi cómpramelo si sale una consola para no estar otra vez una generación atrasada no va a salir Javier está loco es el loco del Switch 2 chido es el verdadero NX es el verdadero Dolphin es el verdadero el Ultra 64 el Ultra 64 es el Ultra ciento no no voy a hacer este 128 y ya dejémoslo porque no hombre por eso estudiamos diseño claro y este luego Paolo otra vez lo he dicho mil veces y le volví a decir me doy cuenta que Javi se parece a mí pero no me parece para Javi los dos son hermanos separados separados a nacer tú a California tú a Londres y yo a California la película después viene otro comentario Paolo que podría dar para tema oye Martín tengo una pregunta de todas tus consolas cuál fue la que marcó tu infancia y cuál fue la que menos te gustó y cuál fue la que a mí yo te gustó yo creo que esto da para tema entonces no lo voy a contestar ahorita y probablemente cuando estemos todos podría estar buena la plática de las consolas de la infancia y no solo las consolas cosas que hicimos en la infancia que nos marcaron pero yo siempre fui nintendista entonces por eso puedes entender mi frustración a que hagan cosas los coches y play ya después el playstationista pero me salte el 3 por ejemplo el playstationismo vino por la facilidad de los chingos juegos por 20 pesos y porque tu papá podía poner DVDs y discos de música y si me vuelvo a comprar para yo poner a hacer mis desmarios y tu juegas tus marios pero papá ahí no está Mario tus marios después viene una pregunta para ti oye Dalí una pregunta ¿cuánto tiempo llevas siendo youtuber o más bien ¿cuánto tiempo llevan siendo senamorada? pues ya vamos para el año 5 ya un rato Paolo está cumpliendo tu sueño te está llordeando te está aplicando un Jordi ahorita el siguiente comentario es que te hace llorar me vas a traer un portarretratos con mi cara cuando inicie ese número con las fotos de caritas de limón cuando ven el portacaritas pues eso pero pues no o sea como dice Artemio nos estamos muy lejos de ser youtubers con el así como con el con los números que eso significaría es un sueño guajiro o sea es como un es como la fruta del diablo de One Piece es algo que que estarías la tuve tuve no mi tuve 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 no video pero si da miedo stream stream pero si da miedo en un momento dado que si fuera un putazo lo que decíamos al principio con este Oda y todos estos que perdieron su no lo perdieron pero cuidan su privacidad precisamente el el precio de pagar sería como esa esa privacidad digo no no estoy tirándole como a un Luis Comunica que todos no sé ese wey de repente si hace videos ahí en reforma ¿no? y quién sabe la sensación de comunidad siempre es chica sí o sea en todo caso tirar a eso y creo que la comunidad es chica pero está bonita incluso en Twitch la gente que todavía de repente prendes y aunque no los habías visto pues ahí siguen la gente que hemos conocido gracias a eso que no necesariamente son fans ya son amigos o sea pienso en Dark en Bicho que está por aquí este muchacho que también hay un tema Banana bueno pero fíjate que hay un contraste chido porque a ustedes les gusta como el spotlight también no tanto pero en aquí porque pues esa sensación de comunidad de como estar en algo así como chido sí y lo que decías que es un escape a la rutina pues es de repente también el formato de fenomenoide pues es hablar de forma clavada de las cosas que a lo mejor nada más a unos cuantos les interesa o sea hablamos metimos temas como de finanzas política y demás con Pokémon o sea vas con algún otro youtuber y pues te vas a decir ¿qué? 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 ¿qué dices niño? sí no es que aparte también hay que tener un entendido que es una opinión estamos usando este lugar para admitirlas y van a estar de acuerdo o no pero también hay unas que no están formadas y nada más es lo que pensamos de ser que igual si le llegamos a quedar en algún punto igual y sabremos remediarlo o sabremos lo que dijimos con el culo lo vamos a tener con las piernas y es opinión y también nuestra opinión ha cambiado desde que empezó el fenomenoide hasta ahorita o sea muchas cosas que a lo mejor yo antes leía y era como no baneable ahorita pues ya también yo le bajé mucho a mi intensidad y es como de todos tenemos una opinión y por muy o sea ya YouTube es el que se va a encargar de banearlos a ustedes leyendas está super shadow baneado pero esas pues ya necesitan si no pero es que los pongan enfrente pero lo sabía si si bueno no sé si es a mi pero a mi no cuando lo suben no lo suben cotorrisas supongo que también no fíjate eso si me notifica pero o sea si me los pone en el feed pero leyendas si no me los pone a mi se me hacen mini inapropiados los cotorrisas super y están ahí es como de no te entiendo algoritmo tú lo quieres hacer dinero y lana pero te vale madre los niños contenido para todos si quieres lo estás si quieres no estás pero bueno no vamos a entrar a ese tema este después viene banana que dice ara se cayó el juguete de Monquite Cutli solo es que es un Crimson Typhoon que ya tiene las rodillas como las mías entonces se cae en todo cualquier movimiento del edificio después viene Paolo que dice viene Timbertubre no pero ahí metí un spoiler a ver si alguien lo cacha Timbertubre Timbertubre tú lo estás haciendo Timberland yo no estoy haciendo ningún Timberland ahorita te digo después viene Paolo con otro comentario largo el penúltimo Mario ya me acabé wow Mario ya me acabé se lo acabó en un día Mario ya me acabé de Walking Dead World Billion que suponga es World Billion se lo acabó en un seno en un seno show final fueron dos semanas el final estuvo bien chido Lilo sale Jennifer ay por favor este expone en orden porque otra vez sale Jennifer la que supuestamente murió viendo un video del CDC si lo recuerdas es el lugar donde Rick su grupo se quedaron al final de la primera temporada hablo del lugar que explotó si recuerdas el científico de ese lugar solía grabar bitácoras que esos videos quedaron ahí pero Jennifer en la escena poscréditos lo estaba viendo de repente llegó un francés y la mata entonces quiere decir que estaba en Francia y recuerdas Darry ahí están según el trailer de su serie este buen que ver está intenso yo más bien no le veo ni pie ni cabezas yo yo hago esta cara cada vez que y si no se alcanza a ver es un perrito con dientes ahorita lo voy a poner este Paolo aquí abajo te lo mando por Instagram para que lo pongas Paolo después viene Darkmind diciéndonos sin Tepec eres un amor sabían que esa zona es de las más lacras de Catepec pero de lo peor 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 así que cuidado con que no digan es como el hoyo el hoyo el hoyo pues dicen que el hoyo es un hoyo este no entiendo o sea quien entra quien es de ahí entra y sale quien es de ahí pero si no eres de ahí nomás entraste de que te destripan como la pensila en los ochentas ver que si hay lugares bien dark en la bien dark 3 la referencia la referencia este la ciudad de México también o sea en lugares que si están ahí pero también como no atraviesan por ninguna este por ninguna vía principal como que como que están como que el urbanismo mismo hizo que esas pinches colonias quedaran ocultas por la mano de Dios este pero hablando de Simi ya existe Similandia nosotros si bien excitados por ir a Universal a Nintendo World y ya hay Similandia no se bien en donde estaría bueno que bueno yo lo busco yo lo busco esto tiene en los comentarios pero es como una experiencia audiovisual está en una ha de estar en una plaza Similandia pero hay como cosas de realidad virtual está en Boulevard Grand Sur 100 el Caracol Coyoacán Ciudad de México este y venden mucha merch es que a Simi le hicieron el paro de la vida aventándole muñecos a las bandas si si pude haber ido a marcar ahí mi Simi para hacerse las jarambes exacto si debería sabes que pude haber hecho con tiempo aviéntenos un Simi amigos si nos vienen en la calle aviéntenos un Simi un Simi ya no está en editarlo ya no está calvo una barriguita a las heladitas listo y lo ponen en la playera del Lee y ya ay entonces cuatro Simis cuatro Simis aviéntenos amigos háganos unos Simis pero si de que tienen ya Simis tematizados así es el es el Pokémon Center pero es el Dr. Simi chido supongo y dulces y supongo ah tienen un consultorio así al ladito oye que trabajas soy doctor de Similandia al parecer aquí en Similandia un médico aquí en Similandia aquí en Similandia no sé tú dime este pues el último comentario dice Ingress también corre en Unity y la verdad es que no sé si es algo bueno o malo porque la versión anterior estaba bonita esta es fea pero bonita ok o sea Chafamex ok siento que la velocidad es lenta desde que se inició la navegación o sea es bueno o es malo yo ya no sé cómo funciona Ingress según yo ya era como un proyecto abandonado un día estaría bueno invitar a Dark para que creo que creo que es el subjuego no si aparte está se ve que le saben que la comunidad ahí es a lo mejor ya es más pequeña pero es México siempre y pues bueno esos fueron todos los comentarios de este show ya falta el del otro falta ay no así es cierto el de Zelda bueno lo bueno es que en el de Zelda como es esta semana entonces la semana pasada es relativamente este leve entonces comenzamos con el gran especial de Zelda Tiers of the Kingdom como el este el gran especial de pandemia de South Park ok este Patricio nos dice vuelvo a ser primero perros gran gran comentario después este vengo yo diciendo a la verga hubo presupuesto más shows con la floor manager producer máximo respeto a Torre Toffee Patricio si Mario Odyssey está muy cool su final si Mario Odyssey está muy cool su final es el Bowser con sombrero y traje de boda blanco chulada hasta me dañaron esperate esperate después pero pero se puso aquí es donde donde me regaña Monkey créeme que en Naucalpan lo menos preocupante son los moridos por ramas si esta gacho tira de lonche la última ¿qué? ah si esta gacho tira de lonche la última pelea golpe en lo que estuve involucrado se detonó porque el desgraciado me puso mi sándwich de desayuno Godín amé a Mario apareciendo oficialmente en el semashow trae mejores efectos que tres lanchillos muy picudos uff de Aconso Sayas y Tum Tum doblados doblados literal doblados doblados literal y metafóricamente este si no yo sé de eso de Naucalpan por casa de mi madre clarearon a un fulano así en frente así en la espinita pero está denso no creo doxio menoy de no dije donde aparte si vas a Naucalpan probablemente ya cruces cada esquina sí este Patricio Mario comerciando con la carne maciza de Sonic pobre Miyamoto con su P-4 es como el Adán Augusto de Morena nadie lo quiere que le habrán hecho a Ganondorf para que le pusieran abajo y se le salieran sus champupones ¿sabes que le hicieron a Ganondorf? le dijeron que la candidata iba a ser Zelda y no él y enloqueció y enloqueció me voy a comer mi pina no, no, no si es Zelda y el otro Ganondorf ¿qué? Ganondorf Ebrat 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 es que no sé por ejemplo el plántago amigos consuman su plantago todas las mañana mañana noche bueno noches mañana es como bañarse todavía es de día o de noche depende hay veces que para dormir chido bañadas pero hay veces que como que te levantas un gorro es de ricos bañarse día y noche si, no una vez al día y en la mañana te ayuda como para despertar los que van al gimnasio en día por eso los ves todos bien pichos aceleraditos los que son godines y llega tu amigo el que viene del gimnasio y tú con tu torta de tamales que fíjate que ahí no quiero doxear pero dicen que en la chamba que yo dejé pero por ahí alguien sigue que en el edificio nuevo hay una rayadera dicen para despertarte no, es que había mucha gente que llegaba en bici y luego si era yo si me llevaba mi playera extra cuando iba en bici y me quitaba la azulada y me ponía la mezcla para mí por eso siempre ha sido un pedo hacer ejercicio porque se me hace un ensuciadero de ropa innecesario es parte de mis razones para no hacer ejercicio no sea como yo después dicen el like diciendo la toffee corazón sí patricio se sintió raro este senoshow uff este comentario no sí se sintió raro este senoshow como que está fuera de las dimensiones del espacio al grado que no perdón al grado de no leer los comentarios de hace ocho días quizá porque no existen en este punto desquebrajado de la línea temporal en donde este comment de los comments que no existe en este momento pero existe ahora generará una apertura cuántica en forma del tamarito que trae a mi colombia boom no sé por qué pero voy por un jarrito o una modelo gran gran comentario son comentarios eso eso he leído con alguno de los personajes de Lolaio esto era esto era de hubiéramos leído como 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 Lolaio como Lolaire como Lolaire de eléctric tan chido tan chido Lolaio porque no sé si hablas que hay una historia de Lolaio que dice que eran vecinos o que sus hijas y Lolaire de la escuela de Lolaire ¿por qué metes a la realidad? no mames no son de verga mis hijos ven ese programa yo creo que Leon pudo haber leído este cómic a ver a que lo lea León más rico ay no mames a ver chale wey sintió raro este es el show porque está fuera de las dimensiones del espacio y tiempo de grado de que me den los comentarios hace ocho días quizá porque no existe en este punto desquebrajado de la línea temporal donde este comment de los comments que no existía en este momento pero existe ahora que no era una apertura acuática en forma de amarillo que trae Javi columpiando boom no sé por qué un jarrito y un churrito gracias gracias gran comentario Lolaire gracias por venir a leerlo soy tu fan mediano me gusta la de los ojitos que caen y brillan tan lindos ¿cómo se llama? probablemente son lagañas pero brillan tan lindos y brillamos juntos entre pestañas gracias por este conocedor muchas gracias muchas gracias Paolo en el único comment de este show estuvo chistoso se me va a quedar se me va a quedar el rostro de la rostro y me va a estar el pendejo estuvo chistoso de la repentina aparición de Mario 30 minutos y te reclaman 30 minutos después de haber iniciado el podcast que llegues más temprano dicen Paolo que te paga él dijo que iba a llegar a las 11 según sí pero no vamos a recriminarte como ver come vergas ok cada quien come lo que quiere y dicen que eres lo que comes entonces eres una verga no decís una verga la verga pero chido después viene un comentario mío porque ya lo estuve viendo como 3 veces los ojos están celdosos porque es lo único consistente están así como los de Mortal Kombat por eso reconocieron los juegos de Z parpadoles parpadoles luego viene Lash la aparición más icónica de Mario en el show creo que va a ir para los anales de la historia como momento ese comentario esa aparición digo esa aparición estuvo más chiva que la de Lola Reign irrumpiendo los comentarios y también siendo llevado por la ley así que lo abducieron que se empezó a comunicar con un extraterrestre pues otra vez yo Javi claramente va a morir ahogado por palomites por palomites Lash confirmamos que Link es agradable a la vista otra vez yo ver a Javi bailar bailar en los spoilers es toda una experiencia no mames que de repente lo puse y Javi está perdón está Dios estoy dando tanto contenido para cuando esto sea Rebel Moon Gargano Gargano perdón ya se fue estamos hablando de la parte final y de repente Javi se ve muy cagado ver eso después Bicho Franco dice Mario siendo Mario pero carezco el contexto y tú dices amén amén no pues supongo que es porque llegó tarde y regularmente a Bicho lo vemos en los días de la comunidad donde Mario llega elegantemente muy tarde después Javier dice en ese momento algo dentro de Javier se quebró que quien no manda estar hechismoso la neta y lo peor es que ya nada le faltó una semana para acabar ni siquiera una semana horas le gustó dice que si lloró con el final si le gustó la verdad lo que yo vi hasta me dieron antes de terminar los este Pablo por lo menos acabar la historia porque yo voy a volver genuinamente genuinamente me interesa la historia te digo que a mi se me transformó y no me acuerdo si lo dije en ese show pero genuinamente se me transformó en un juego mucho muy superior fíjate cuando super nativo cuando empecé a pintar las lágrimas no es que yo yo si le agarré el pedo desde el principio y fue lo primero que hice y también platicando con Gina con Gina también me dijo que ella le valió todos los templos y demás cuando se enteró que había lágrimas y que estas cosas te desdropeaban cachos de historia nada más fue al primer templo se equipó al chamaco y se fue a buscar todas las atalayas para que te volaran el cielo y a buscar las lágrimas o sea ya llevaba todas las lágrimas y apenas iba a ir a su segundo don eso también es una yo creo que lo que me alcanzó es estar consumiendo todo lo que había yo me lo tuve que ir campechaneando y bueno ya se dijo en ese show para que regresar vayan a verlo está bonito pero yo me lo campechaneé porque de repente sentí que si te clavabas en cada uno de los apartados del juego se empezaba a volver muy tedioso sí puede ser ese pequeño problema paulo bling chale no leían los comentarios creí que solo había puesto uno ah que fue hace ocho horas este que onda mario pero ya lo leímos sí sí ya pero pues aquí viene a decir otra vez que que onda mario ya cabezas y el fin de semana el chido de The Walking Dead chale The Walking Dead y The Walking Dead sí ahora ya voy en Daddy Dixon Cap 2 de esa serie yo me convertí en como León Tornillo eso me suena como Albeto Tornillo pero como que le está dando ahí a la serie así Daddy Dixon Capítulo 1 Daddy Dixon Capítulo 2 de esa serie son solo 4 capítulos así que ya se acabó el Walkerverse ah ya ya se acabó pero en serio esta parte probablemente la siguiente semana el Walking Verso va a continuar se va a poner a jugar Stranger Things en este Death Stranding 2 este no probablemente se ponga a jugar los de Telltales ah sí los juegos que están buenos dicen sí pues también hablando de los point and click pues también eso se entra ¿no? bueno las novelas visuales sí Wolfs Among Us después The Trades Become Human después Paololín juegan les tengo un oigan les tengo voy a corregir empezó abriendo eso como albur oigan juegan juegan prestas juegan les tengo una pregunta a los 4 ya que los 4 tienen Switch Xbox Playstation ya sea 4 5 6 6 6 ustedes según cuáles se quedan con la Nintendo con la Xbox o con la Playstation yo me quedo con el Playstation pero si Nintendo siguiera sin cobrar o sea si no hubiese cobrado por su Play también lo cobra si de repente quieres jugar algún Street algún bueno pero algún juego que requiera el componente en la intro lo voy a colar y fuera como el Wii que no está tan caro me quedaría con Nintendo que eso sí Nintendo siempre ha sido caro esta no te la vamos a contestar me gustaría como así integrarlo al al show en el que hablemos de consola pero que no se nos olvide ah ok sí 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 este pues nada así como respuesta rápida yo soy de Nintendo por sus exclusivos porque pues nunca vas a ver a Mario o a Zelda o a Star Chain en Playstation ándale este y el y Playstation por los demás por los Fonsies por los demás juegos más o que nada es para abarcarlos todos ok es que leí el siguiente comentario perdóname me reí en el futuro sí no igual creo que comparto o sea Fonsies Play y Sim Play bueno Play yo soy el más Playstationista pero por ejemplo su apunt no 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 me lo iba a comprar pero si me hubiera gustado jugar este el Derky Morty ¿cómo se llama? ah el que es como un shooter sí se me fue el nombre shooter de Ricky Morty sí el que también hizo No Me Voy a decir Harmon pero ahí se veía entretien sí este me dieron unos buenos tacos de Beaver con Javier 2023 Javier es que no sé de dónde salió eso de repente empezó a hablar entonces es como de hambre cómete unos sneakers ajá y el último comentario gran cierre rating sobre 5 rating sobre 10 y eso ahora sí esos fueron todos los comentarios de este su querido Ceno Show fue el Ceno Show de la comunidad fue el Ceno Show de la comunidad gran gran este ahí crossover con la cotorriza y con no la show la cotorriza y con León Larregui con León Larregui si voy a traerte agua muchas gracias a León Larregui por venir a ganar los comentarios muchas gracias a ustedes por vernos muchas gracias a David por invitarme a este su Ceno Show no me cae bien León Larregui hablando de León Larregui ajá no nadie pero creo que cambió no mames no este año es el TikTok donde hizo playback en un show como artista nunca le he tenido respeto solo brillan brillan y brillan y voló el micrófono y brillamos juntos y es que le valió le valió completamente como los tacos de Javi si nos vamos en el siguiente Ceno Show donde tal vez y solo tal vez ya estemos del otro lado del charco la canción la otra ah si el tunca tunca si a mi